Arrancando el mes 3 del 2023 y esperando que en este te vaya de maravilla y encuentres esa Xbox que tanto anhelas en 100 varitos con el monoso de la esquina de tu casa. Así que bienvenido chicos, tú estás en un nuevo capítulo de Cacería de lo Gamer, si eres nuevo me presento, mi nombre es Alex BG, tú estás en la casa del videojuego retro y si te interesa el mundo de Nintendo, Sony y Microsoft, tú estás en el lugar indicado porque el día de hoy vamos a uno de los tiañis más grandes de todo México, así es, el tiañis del salado de chachara, basura, coleccionables, comida, de todo hay aquí y espero te diviertas bastante. Recuerda que si te interesa lo que hacemos y te agrada el contenido, a los 10 mil suscriptores te estarás sorteando un Xbox One, la cita es el próximo 1 de abril, así que apúrate, no te tardes. ¿Qué peli tiene tu Nintendo? El 5 y 4 baros. ¿Y el Junior? 8 baros. Las esponceras están chambeando bien. ¿Están chambeando bien? Sí. Me parece que a esta ya no le quité la pista para que le jara de paso ahí. Ah, ya. Este sí, ya está ya no se lo dice, pero chambeate. El del Super Hielo menos, si me llevo los otros dos. Están impecables, no tienen ningún golpe en las esquinas ni nada. Es que luego vienen ya todos despostillados. Sí, sí, sí. Tienen bien de 1,2. Entonces, 500, 4 y 8. Un 7 no te sale y me llevo los NES. Ve los zapatos también. Sí, 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 a ver. Sí, está bonito, eh. Dame 1,5 por este. Órale, ¿tienes bolsa por todo? Sí, o sea, para que me empaques todo. Va, porfa. ¿Qué peli tiene tu Super? ¿Tu Super? Sí, barito, sí cala. ¿Así como está ahí el 64? Sí, sí, sí. Una buena limpiecita, ¿no? Sí. Sí, sí, bien. Sí, pues no lo trae. Sí, sí, sí. Sí, se ve, se ve bien. Pero no hace falta. Una manita por él, ¿te saldrá? Es que el peor es el eliminador. Sí. Sí, sí, sí. Si no, pues sí. No, 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 digo, está bien, pero... Sí, sí, sí. ¿Qué peli tiene tu Nintendo? 600. ¿Ya lo menos que pides por él? Sí. ¿Ya lo menos que pides por él? Va, muchas gracias. A ver, déjame ver. Va así, ¿no? Sí, porque sí, ¿no? Sí, porque luego se bota, ¿no? No, nada más que la agarra. Ajá. No lo primero que le sale de la bandera. Está bien. ¿Qué peli tiene tu Nintendo? Nintendo 350. ¿Lo puedo ver? ¿Está funcionando? Pues sí, prende. El peor ya va a hacer las teléxicas. Ya siempre se ve. El eliminador, el eliminador. Sí, claro. No, claro, no. No, 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 sí, ve. ¿Ya lo menos por él? Dos y medio, es que le falla a la esta. Porque sí va a ser un pedo arreglársela. No, claro, tampoco. Toma a ser un pedo para que se venga. No, gracias. No, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, va. Lo veo en un madreado. No es nada. A ver. ¿Sí, no, Iguara? ¿Sí, no, Iguara por esta orilla? ¿Qué premenso? Que te agradezco. Déjale, déjale. Dejale. Gracias. ¿Qué sirve esta madre? No, no me digas que sirve. ¿Verdad cómo lo traes este? Un medio. Un cien por él. Creo que sí traigo. A ver, aguántame. Espérame, ahí hay otro. Pobrecito, tienes que deshidrarle, chicos. Ay, por dentro. No, ya ni cierran. ¿Qué precio tiene? ¿1, 20? Podría quedar chido. Un cien por él. ¿Cien varitos? Porfa. Sí, pesa. Y no se sabe qué es. ¿Qué precio tiene? No se abre, no se abre, no se abre. ¿Un cien por él? Un medio, 20. Órale. Porfa. 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 Atari Classic de seis botones. ¿Qué precio tiene? ¿El Xbox? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿El recuerdo que en mí vivía? ¿Qué? 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 ¿Y al menos que pides? ¿Y al menos que pides? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un uno y medio? ¿Un y medio? ¿Sí? Porfa. Ahí hay más. Sí, agárralos, agárralos. Ay, a ver. Este ya, ¿cómo? Este, mira, yo lo estoy haciendo parejito, ¿sale? Ajá, 30. ¿30? ¿30, no? Pues creo que nada más. Ajá. Va, muchas gracias. Bueno, compramos estos dos juegos en 30 pesos cada uno, aquí en el Tianis de Tepito. Sonic Generation, me acaban de encargar un suscriptor Sonic Generation y God of War Saga, que es una edición especial de dos discos, también en 30 pesos. Muy buena oferta. ¿Qué es el periódico de Rafael? ¿Ese qué periódico tiene? Estoy pidiendo 100, pero... ¿Qué te engaño? ¿Qué te hago? ¿Qué te salió, güey? Todavía no ha salido nada, güey. Llego como unas semanas. ¿Uno chiquita por él? A ver, se lo va. ¿Cuánto pedías por tu Atari? Agua. ¿Cuánto pedías por tu Atari? Cuatro, vale. ¿Y es lo menos para ahorita? Dame 350. A ver, deja verlo. Vamos, gracias. ¿Y un Taiwán? Es pesado. Bambi. Tres baritos por los dos. Dame 3.70, me tiene yo. Yo creo que las otras son funcionales de las miembros. Nada más que pillamos aquí a la venta. El que pone en los ocupos también traía un Nintendo DS. Ya se puede decir, lo traía con todo y se me quedaba. Ah, ya. ¿Ya la menos que pillas por eso? Dame 7. Al lado viene. Está amarillita la azulita, pero ojalá viene. Ajá. Sí, pero... Pues ahí más o menos está. 7 baritos. Está en la palanca está. Ajá. Sí, también un poquito amarilla. 7 baritos, dijiste. Ok. Va, muchas gracias. ¿Para cuánto te gusta? Jalando bien. Sí, dices que está jalando bien. Para que lo pongas bonito. Sí, con una blanqueada igual. Dame un 6, ¿qué te parece? 550. Órale. Sí. Órale. ¿Tendrás una bolsita? Sí. ¿Vende este suelto? Ya, ¿cómo lo traes? ¿Qué? Es que ahí tengo un Atari de madera. No los he calado, ya traen otro. Se están metiendo bien. Son un pedo agarrarlos. Es que no hay eliminadores. No hay eliminadores. ¿Tus Atari de 5, cuando los traes? Completo, aquí te lo dejo en 500 barrios. Aquí los doy en 7 barrios. Está bien, ¿eh? 10. ¿Un y medio por este? Vas, échamelo, Alex. 30. ¿Va a estar bien? ¿Qué? ¿Cómo vas a querer? Ya llevo muchos. Ah, ya. Pero muchos, muchos, de verdad. Creo que agarré 5. Pero hoy, ¿por qué hay? Ya ves que no me muere. Se ve que estuvo bueno hoy, ¿eh? ¿Qué crees? Me dijeron. Tranquilo, ¿eh? Vente, estoy tranquilo. La verdad. El tianguis del salado, sin duda alguna, es uno de mis favoritos. Y para demostrártelo, tú lo estás viendo frente a tu pantalla. Un nuevo recuento de cacerías. Y recuerda que si te interesa hacerme encargos o si te interesa comprarme algún producto, te puedes unir al grupo de WhatsApp. Y te recuerdo que como aquí lo estás viendo en la imagen, el sorteo del Xbox One es el próximo 1 de abril a la 1 de la tarde. Así que suscríbete. No pierdas el tiempo porque más adelante vas a ver por qué va a ser necesario. Así que te platico el recuento. Pues, ¿qué te digo? Tres juegos de NES y aquí abajo hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis NES el día de hoy distribuidos en aproximadamente precios de 100 pesos y 200. Los dos que están hasta abajo fueron completos. Esos me costaron 400 y 500. Este Super Junior viene nuevecito. Ya verás por qué te lo digo. En 750. La verdad es que es muy escaso verlo. También compramos este Super Nintendo completo en 500 que no está roto. Y la verdad nada más con una limpieza va a quedar de 10. Este Super Junior nos costó 550 también completo. Este Xbox clásico nos costó 150 ya cuando pasé al tianguis de Tepito. Este Play 1 150. Este Play 2 150. Este Play 1 me costó 80. Ese juego de las Brats no salió a pantalla pero nos costó 20 pesos. Y lo más importante son estas Atari clásicas que la verdad ya te daré más detalles a continuación y por qué te digo que son un poquito más raras de ver. La de arriba me costó 120 y la de abajo venía completa nada más le faltaba el eliminador en 350. Así que bienvenido a este desfile donde probaremos cada uno de los productos obtenidos el día de hoy. Y ya no te interrumpo vamos con el recuento. Aquí está el Super Nintendo Junior que compramos por 750. Chicos les había comentado que la estética era bastante respetable y así es. Ve, todavía trae aquí su número de serie. Ve, en sí la consola no está quebrada por ningún lado. Aquí todavía trae su número de mantenimiento. Está en muy buen estado. Y de hecho esta consola es un poquito más escasa ya que salió prácticamente ya cuando el Nintendo 64 estaba en su mero auge. Pues imagínense, toda la gente estaba fascinada en el 3D como porque regresarías de nuevo a los gráficos 2D. Y en ese entonces lo retro aún no era tan entrañable. Pero pues bueno, vamos a probarla. Aquí tengo Super Mario World. Vamos a encenderla y... Ya se me cayó el control, perdón. Pero ya jaló la consola. Ok, sí funciona muy bien. Muy bien, muy, muy bien la verdad. Listo, pues esta Super Nintendo funcionó. Vamos con la siguiente a ver qué tal. Siguen dando misa aquí afuera. Voy a intentar hablar más fuerte. Esta es la segunda de Super Nintendo. Esta sí trae detalles estéticos. De hecho aquí te puedes dar cuenta. Pero ahorita que es temprano la voy a subir para levantarle totalmente a la estética a blanquear ya que está bastante amarilla. Y pues la vamos a conectar también a ver qué onda con ella. Yo espero la verdad que si funcione pues... No espero menos, ¿verdad? Creo que nadie esperaría menos. Aparte el chavo me dijo que sí funcionaba. Vamos a recoger el control que de hecho este control también está un poquito amarillo. Ahorita lo subo también a blanquear. Y ahí está, la prendemos. Ok, pues sí, este control también funciona bien. Muy bien, ¿eh? La verdad, muy bien. Me quedo satisfecho. Esta Super Nintendo en contraste nos costó 500 pesos, pero aunque está muy grosa, la verdad es que no está quebrada de ninguna esquina y trae el pin completo. Esta consola dejándola con una muy buena limpieza va a quedar de verdad de 10. Pero bueno, vamos a probarla. Nos la dieron con un juego, control, cables. La verdad es que pues dije, pues va, ¿no? La verdad no la iba a dejar. Y tardé dos vueltas en animarme a preguntar. Dije, pregunto o no pregunto? Pregunto o no pregunto. Y pues ya después de la segunda vuelta ahí en la calle de la borrera del salado, dije, ah, pues va, órale. Y ya fue cuando la compré, porque era la única que me llamó la atención. Y porque estaba con muy buena estética. Ok, ya la conecté. El control no me respondió. El día de hoy fue un buen día de cacería de lo gamer, inclusive hasta para Atari, pues tenemos dos ejemplares de la 2600 Heavy Sixer en tu pantalla. Te voy a platicar un poquito de la historia de estas consolas y por qué fueron mi cacería favorita de este capítulo. Tú conoces la versión normal de Atari 2600 seguramente, que es la Atari que consta de la versión Darth Vader con un marco en frente de color negro y dice Atari 2600 aquí y consta de cuatro botones. También seguramente te sonará la Atari 2600 que consta del frente de madera, pero con cuatro botones. La Atari Heavy Sixer es la primera edición de Atari 2600 que salió a la luz. Tiene una distribución muy limitada y la mayoría de estas Atari solamente fueron hechas en Sunny Valley, California, que prácticamente era la matriz donde se realizaba la fabricación de Atari. Estas Atari fueron realizadas entre 1977 y 1981 y es por ello que son más raras, pues fueron prácticamente la versión FAT, si lo quieres llamar así, del Atari 2600. De hecho, la peculiaridad que tiene esto es que estas Ataris pesan mucho, pero mucho chicos, o sea, pesa lo equivalente a una Xbox clásica o un poquitito menos. Posteriormente se lanzó la Atari Heavy Sixer, pero ya un poquito más ligera. Posteriormente se lanza la Atari 2600 que tú conoces, que es la Darth Vader. Tenemos dos ejemplares aquí, esta nos costó 350 prácticamente completa, solamente le falta su eliminador. Pero esta tiene la peculiaridad de que aunque se hicieron muy pocos modelos y por ello es más rara de ver, esta viene directamente desde Taiwán. Aquí lo estás viendo frente a tu pantalla, ahí dice el manufacturada por Atari en Taiwán. Y como te comento, tiene un poquito más de peso y esta consola también está pues un poquito, ahora sí que mugrosa, pero no trae la distribución porque la arrancaron la etiqueta. Viene de SUNY Valley, California, que prácticamente era el centro de distribución de Atari en los años 70. Dos joyas del antaño que a lo mejor no conocías. Si tú ves una de estas, la neta, estás hablando, estás hablando de historia. Aquí está la primer Nintendo chicos y me llevo la sorpresa de que sí prende. Está quebrada, está en muy malas condiciones, pero la compré por la única razón de que esta NES que está en perfecto estado, no le funciona el elevador de los cartuchos. Entonces, la más compré esta para cambiarle a esta y ya saben, las demás NES las vamos a probar con cámara rápida. Y pues ahora sí que voy a desmontar esta y nada más por no dejarlo voy a dar su mantenimiento correspondiente y estoy seguro que va a terminar jalando. Así que pues vámonos rápido y ahora sí, nada más que hablar, vamos con la machacada. ¿Ven lo que les dije? Ya le di su limpieza, ya le ajusté los pines obviamente al NES y termina funcionando. Pues sí, porque realmente con que haya prendido, la verdad me daba buena espina. De hecho se ve que se quebró porque lo aventaron. O sea, de por sí ya estaba medio frágil la carcasa, porque obviamente con el sol se vuelve más frágil. Y pues la aventaron seguramente y ahí bailó la carcasa, porque estaba entera, entonces imagínenselo. Pero bueno, ahora sí vamos con la cámara rápida, ya no los interrumpo y vamos con las demás NES a ver qué pasa con ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esa NES que no funcionó, pero que la carcasa era mejor que la primera que sí funcionó y que estaba destrozada, pues creamos una NES extra, la cual funciona. Y la verdad es que me alegra bastante porque prácticamente ¿cuántas compramos? ¿Como 6? ¿7? Prácticamente nada más dejó de funcionar una, entonces fue una muy buena media, la verdad. Y esta consola que armé, pues es la que traía toda la carcasa mugrosa, o sea, realmente ahorita ya traía una estética de un 7 contra su poderoso 4 de estética que traía. Sí, porque traía algunos detalles ahí estéticos, pero funcionó que es lo importante, entonces vamos a continuar con nuestro video y la verdad estoy feliz por ello. Aquí ya estamos haciendo puros Frankenstein y del Play 1 resulta que pues tuve que armar otro, ya que esta placa traía falso, o sea, arranca, da sonido pero no lanza la imagen. Y el láser de este Play estaba nuevecito, entonces aquí estamos ya y pues ni modo, este Play no sirvió, pero la verdad es que componemos todo con este de acá, porque este a continuación sí jaló. Y por otra parte, dentro de los momentos que me mantienen humilde resulta que compré el Play 2 y les voy a enseñar qué pasó con el Play 2. Pues resulta que el Play 2 en general se ve muy bien, muy muy bien, pero ¿qué creen que se me pasó? Y ya van dos veces que me pasa, checar el botón de encendido, el botón de encendido viene volado, entonces hay que reemplazárselo. Por el estado de láser yo creo que sí va a jalar, pero bueno, Pepsi patrocínanos porfa. El juego que pusimos es Pepsi Man, Pepsi porfa, una ayudada para Alex FG. Y sí funcionan los juegos de chip obviamente, era lo mínimo que jalara, ¿no? Obviamente. Qué joyita, qué joyita la verdad. Y ya la armamos, estamos del otro lado. El Play 1, aló, qué bueno. Y ahí encontré poquitas cosas, y una de estas cosas que encontré fue este Xbox por 150. Lo compré porque me hizo bastante ojitos de que viene en muy buen estado. Viene en muy buen estado por donde lo quieran ver, viene aún obviamente polvado porque pues no lo he checado. Y la verdad es que cuando lo vi abierto, dije, trae los cables originales. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? También cabe mencionar que en este puesto, este fue el segundo capítulo de Cacería de los Gamer de la historia. En este puesto hicimos el segundo capítulo de Cacería de los Gamer. Ok, arrancó de momento y la bandeja agarró bastante bien. Lo voy a poner a juego de NASCAR y así cerraremos nuestro video de Cacería de los Gamer. Un excelente, pero excelente video. Disculpenme por lo del Play, sé que se quedaron con las ganas de verlo funcionar, pero tengo que esperar a que mi amigo David, mi mejor amigo, venga a traerme la pieza. Ya les diré, ya les diré. A los que están en el grupo de WhatsApp ya sabrán si jaló o no jaló. Y, uy, no me digan que jaló. Trae el hack y creo que sí jaló. No mamen, jaló chicos. 150 varos. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior compramos un Xbox igual con las mismas características y no funcionó? Este Xbox sí jaló por 150 varos. Y es el mismo, eh. La verdad es que guau, qué increíble. Saben que aquí siempre les vamos a hablar con toda la sinceridad del mundo. Y ven que la otra vez compramos uno en 200 y no jaló. Este me sorprende porque jaló bastante bien. De hecho yo dije, no creo que jale. Pero bueno, pues me callaron la boca. Así que, si más que sí, espero haya disfrutado de este video, hermano. Nos vemos hasta la próxima. Y más, sigue disfrutando de Cacería de los Gamer. Y ahí nos vemos hasta las, hasta las, hasta las próximas. Adiós.